Ya, vida demo, reality for life, motherfucka, estamos ready, vamos a jugar un poquito, ahora si, este es el combo que no se deja, para que sepa, dice, a fuego. Mami ven, sigue vacilando conmigo y liberate, haga lo que quieras, si tu quieres mami mátame, sigue vacilando conmigo y liberate, liberate, liberate mami ven, sigue vacilando conmigo y liberate, haga lo que quieras, si tu quieres mami mátame, sigue vacilando conmigo y liberate, liberate, liberate mami. Ya me sigue volviendo, raga raga le estoy metiendo mami, dame tu bellaqueo y vas a ver como me siento a tu fuete, haga lope, dale ponte, si te sale un bebé no lo aborte, que yo te lo mantengo si me llevas a la corte, pero quiero quilotearte, desde el sur al norte, baby, modelame los panty con resorte, sigue subiendo y bajando, hasta que se te brote por ley. Mami ven, sigue vacilando conmigo y liberate, haga lo que quieras, si tu quieres mami mátame, sigue vacilando conmigo y liberate, liberate, liberate mami. Mami ven, sigue vacilando conmigo y liberate, haga lo que quieras, si tu quieres mami mátame, sigue vacilando conmigo y liberate, 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 que te manda la pachanga, hay mucho bellaqueo en mi hanga, tengo tu combustible, también tengo la manga, traje los profilácticos cuando te me dan, va a meterte dos puetazos y me diga, ay carajo, el no es sencillo, yo tengo el neopatuanillo, de tanto guayeteo ya le está saliendo brillo, en la escuela me grageaba en los pasillos, por eso es que le traigo bellaqueo de la nuca a los tobillos. Sonando fuerte, como un 4-7, baby, yo soy tu fucking gasta y tu eres mi lady, siente el punk punk y ponte ready, amarrate los tenis, pa' que conozca a Benny. Mami ven, sigue vacilando conmigo y liberate, haga lo que quieras, si tu quieres mami mátame, sigue vacilando conmigo y liberate, liberate, liberate mami. Mami ven, sigue vacilando conmigo y liberate, haga lo que quieras, si tu quieres mami mátame, sigue vacilando conmigo y liberate, liberate, liberate mami. Vigademos, ya tu sabes, Green Life Studio, pa' que sepa, We Are Dic for Life, esto es pa' la disco, pa' los hoteles, pa' los hijos de puta, pa' todas esas nenas lindas que les gusta bellaquear y después que salen de la disco, empañan los cristales en el paseo. ¿Ok? Ñengo Flow, por ley. We Are Dic for Life. Reynaldo, este es el combo que no se deja, que se oriente. Vamos allá, vamos a bellaquear. ¿Ok? Vamos allá, por ley. Ha, 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 ha. ¡Gracias!